La verdad es bastante sencillo hacer la unión de tres mencionables tablas con tres mencionables campos que estamos preparando, pero bueno, el tema es que está hablando. Yo no sé si en otras oportunidades se han reconstruido índices, o sea, eso es un tema de base de datos, porque eso es otra cosa. Gracias.